Hola bienvenidos una vez más a mi canal tu canal Yo soy Mía Rodríguez y esto es una aventura más por el recorrido en la Cascada de la Luna en la Dalia Matagalpa, Nicaragua También darle las gracias por el gran apoyo y agradecimiento a Excursiones Chinemal Tecat Y a sus jóvenes representantes Fernando Blandón y Fernanda Hidalgo Cascada de la Luna, un paraíso de aventuras en la Dalia Matagalpa Se localiza a 170 kilómetros de Managua Se ubica en el Parque de Aventuras Cascada de la Luna Es un sorprendente destino turístico del país en la Dalia Matagalpa Que ofrece adrenalina y contacto con la naturaleza en un solo lugar Las personas más relajadas pueden disfrutar de un acogedor lugar Y darse un baño relajante en estas aguas represas del río O realizar kayak o bote pedal Para los más aventureros pueden realizar senderismo, canopy o ratpel Los recorridos te brindan una impresionante vista panorámica a las tres caídas de la cascada y a sus 50 metros de altura El camino posee cierto grado de dificultad Pero los guías son muy colaboradores Hay momentos de cansancio y gran emoción Pero vale la pena vivirlo La Cascada de la Luna, lugar virgen ya que fue descubierta hace apenas más de un año Y de haberse equipado y así poder ofrecer sus servicios para turistas nacionales y extranjeros El grupo de turistas de distintas partes del país de Nicaragua Visitan la Cascada de la Luna Y les ha fascinado su gran belleza y naturaleza del lugar Además de su agradable clima En el lugar son recibidos por grupo de cuatro jóvenes cada grupo Los cuales están a cargo del parque Y son los encargados de proveerte la seguridad y supervisión Al momento de realizar las diferentes rutinas Y esto ha sido todo por hoy Espero les haya gustado el nuevo video Espero me regales un like Me lo compartas Y también no te olvides de activar la campanita Para que cada vez que suba un video Les llegue la notificación Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video